muy buenas muy buenas de nuevo a mi canal de socrates el loro o el legends of runa terra y estamos en una nueva sección de cartas cartas de cada región creo menos churima y bastante interesante a primera vista las cartas que he visto son demasiado buenas diría yo una pausa una aclaratoria si te ha gustado el vídeo por el me dejamos me gusta suscribirse si te gusta mi contenido en general si te gusta mi contenido me gusta suscribirse para que estés atentos de las nuevas los nuevos vídeos que voy a subir y seguir subiendo y cuando salga la nueva expansión subiré bastante contenido diría yo es mucho contenido porque lo digo porque todas estas cartas que voy a mostrar creo que si lo voy a jugar pero por los loles o por mostrarles solamente y bueno a ver empecemos por esta carta que es 8 de maná es ráfaga es épica y es de targón llamada del destino otorga más 8 más 8 a un aliado en la de un aliado de la mano a ver no digo que esté mala está bien pero el tema es que es un coste 8 y es de targón esta carta serviría más con cartas con abrumar por ejemplo si estoy con targón y freyon y le doy más 8 más 8 al 30 y bajo hace 30 con esa cantidad sería bastante bueno yo lo veo así pero se jugará en el meta yo pienso que no porque no y qué cosa puede jugar con esto no sé mira puede ser y sin ojo con licin pero licin tampoco no me sirve porque ya está trabajado no sé la verdad es que tendré que en qué arte al que tipo puede funcionar esto pero es buena no lo puedo negar es muy buena 188 con rafa está bien pero no sé dónde va a funcionar y no creo que se ve en el meta a cambio este sí donde van a bonito es rara y el de targón cima estrellada cuenta atrás de dos o sea debe esperar dos turnos crea dos cartas celestiales aleatorias que cuestan tres o menos en la mano muy buena tanto ley game a early game porque no puede salir la serpiente de coste cero no puede salir de coste 3 la el estenuar no se les el aturdín mejor dicho lo coste 1 el 41 con abrumán usted está en el esbirro 33 con el ilusivo el coste 2 que le da vida y escumente hechizo bastante buena me gusta es muy buena me gusta si me gusta me gusta bastante él se va a jugar y creo se va a jugar que si en el arquetipo por ejemplo aurelio del sur con sueño puede ser el arquetipo donde se pueden ser este nada más que eso es bueno es muy bueno esto si se va a jugar a tres copias y de targón pasamos aguas turbis cuatro de manadas el lento es épica dado truca 2 durante el resto de la ronda pierda uno cuando influye el daño anexo de mierda es un tiro o tal esa es cuando tú robas una carta nada más que eso lo veo difícil todo dice que hay gente que dice que este va a funcionar perfectamente pero tienes que influirle un punto de daño al nexo tú tiras esto o como es el hechizo el hechizo de coste cero que quitas una carta ya y después le quitas otra si tienes las dos ya pero más que allá no sé y es un hechizo de coste 4 esto lo voy a tirar el no sé en qué turno más adelante le puede robar muchas cartas sí pero es difícil no no sé es bastante difícil es bastante difícil ocuparse esto después tendremos que ver en donde funciona porque es que la condición es esa es difícil y es con este cuadro no sé no sé si se va a jugar en el meta no ni cagando se va a jugar esto pero en un mazo meme sí pero ahora mismo no 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 la veo esto esta carta no la veo no la veo no la veo la verdad hechizo 4 rafa agua turbia rara fortuna perdida fortuna perdida roba un tesoro si no tienes ningún ninguno para robar crea dos tesoros en la mano bastante bueno para el arquetipo que a mí me gusta más las profundidades es un arquetipo es muy bueno es muy buena carta porque los tesoros son muy potentes influye 5 puntos de daño a todos te da el tesoro que de maná de coste bajo el de las criaturas es muy buena si me gusta es buena es buena es buena es buena la carta creo que si se va a ocupar en ese arquetipo es buena tampoco es necesario ocuparse en ese arquetipo porque igual te puede crear dos tesoros en la mazo en el mazo es muy bueno es muy bueno me gusta está bueno y se nos demanda hechizo de pito ver y son el lento y es rara arranque productivo para jugar para jugar esta carta gasta todo el maná invocando torretas aleatoras cuyo coste combinado equivale equivale equivalga a la cantidad de maná invocando o sea mmm 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 no sé es medio raro como funciona esto o sea si gasteis 1 maná sacai el esbirro de de el el la torreta 1-1 si gasteis 8 de maná sacai 1-8-8 y así sucesivamente si gasteis bueno que le puedo decir es que esta gata no sé si la veo la verdad es que gasta toda la manada es el tema en un mazo de heimendinger si si en el mazo de heimendinger con b si funciona esto esto si funciona por qué lo digo porque las torretas igual suman su poder su evolución por el poder que tienen tienen las torretas si se puede ocupar en ese activos pero la meta esto no lo veo no lo veo la verdad 1 de maná hechizo lento de nuevo es épica y es de virtualización realidades simultáneas durante el resto de la partida la primera vez que juegas un adepto en cada ronda elige uno entre tres adeptos del mismo coste y la transforme en la unidad elige bastante meme esta carta solamente tu tienes esto baja ahí uno te da la opción y de intercambie en ese mismo berro de un coste algo nada más que eso no se va a jugar solamente un es meme nada más que eso si va a jugar por 11 con el usivo y me sale esto entre las tres o sea y yo elijo esto voy a tener esto nada más que eso es meme nada más que eso ahora pasamos a junia junia la verdad es que está un poco jodido jaja porque está es como la veo muy poca porque no tiene y no tiene cartas tan buenas diría yo no 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 tiene cartas demasiado buenas espero que cuando salga irelia ayude al ayude a la región y lo mismo digo por pinto grisam la verdad lo mismo digo 1 de la maná 1 1 aprendiz de las sombras con el usivo y el de jonia es como ya cuando se me invoca consigo más suelo si un aliado cuenta con endeble bueno esto puede combinarse con isla de la sombra con la misma jones que hay un hay un esbirro que tú lo apoyas y crea un endeble pero más que eso bueno está bien con isla de la sombra lo veo la verdad pero vere tenemos que ver si se juega o no es el tema yo pienso que si a ver si juegue con endebles y las de la sombra esto siempre lo voy a jugar también también con ese arquetipo eh está bien está bien 4 de maná 1-4 con armonía y que armonía significa que cuando tú bajas este bro te rellena un punto de maná nada más que eso músicos de combate cada ronda después de que hayas invocado a tres oleadores recubra el maná de hechizo y roba uno y ya se pica ya se pica mmm 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 no no puedo decir que es buena porque tiene que invocar a tres aliados mmm 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 no se lo veo como un mazo agresivo porque tiene que invocar a tres aliados es el tema se recarga el maná de hechizo y roba ahí una carta ah que eso mmm con el usivo con el usivo puede funcionar creo es que es bastante raro la verdad muy raro no creo que no se lo ve creo creo que no se lo va a ver esto es que no no lo veo ningún mazo la verdad no lo veo no lo veo no lo veo me encanta algo lo que a ver quiero decir algo primero es que me encanta lo que estoy viendo porque porque están poniendo cartas con los arquetipos que ya están que estamos viendo por ejemplo arañas monstruos marinos eh brown y vladimir que más elusivos endebles celestiales monstruos marinos no el de urt también fue un arquetipo me gusta me gusta que agreguen eso para que tengan más cartas nuevas una buena uno dos eh noxus corre corre sangre scarves la próxima vez que me invoques a un aliado le influye un punto de daño y consigo un mazo y es común es bueno jajaja es muy bueno con el mazo de brown y vladimir es muy bueno o sea constante esto es muy bueno porque se bufea o sea tú bajas esto y después bajas ahí no sé al coste 2 o al 3 que invoca otra cosa cuando lo dañan esto es muy bueno o sea esto se puede chetar bastante y vladimir creo que se va va a evolucionar muy rápido con esto es buena esta carta me gusta me gusta mucho 8 de maná el neto ventaja numérica común noxus invoca 2 saqueadoras de la legión eso los saqueadores de la legión creo que era el 5 de maná y el 5 2 creo si es eso igual no merece la pena gastarse 2 2 no 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 se va a jugar no se va a ver jugar esto estoy gastado por 2 unidades que no te sirven y es muy fácil de proteger no no se va a ver esto no ni cagando se va a ver ni cagando se va a ver esto no que gata más mala no me gusta no ves como tipo de monstruo marino igual porque a mí me gusta, me encanta, ¿sabes qué digo? 2 de maná en Islas de la Sombra 1, 2 es rara, es un monstruo, es trabajo marino en apuros, que en apuros cuando tú tengas menos de 15 cartas le sumas más 3 más 3, ¿vale? es birro cuando el otro, otro aliado muere, o último aliento deshecha uno es buena, es muy buena, es muy buena, es bastante buena, luego es muy buena porque en el adquirido de monstruos marinos constantemente va a matar cosas, tiene último aliento igual es buena, es muy buena esta carta, es muy buena creo que sí se va a ver, Juan, y cuando esté en apuros va a ser un 4 o 5, un 4 o 5 por 2 de maná bastante bueno, sí sí, 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 muy bueno está bien, me gusta, está increíble, no, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho entonces sí se va a ver el adquirido de monstruos marinos igual que este hechizo primero Islas de la Sombra, Dero, una araña, un adquirido de arañas 3 de maná, un 3-2, es común, el tejedor de almas cuando se me invoca consigo más 1, no más 1 y tenible, es un aliado humano en esta ronda bastante increíble, o sea, si se muere una araña típica listo, ya tiene un 4-3 con el tenible muy buena, loco, es muy buena es bastante buena, es demasiado buena el adquirido de araña, sí o sí lo voy a traer porque a mí en ese tiempo sí me ha gustado y siempre me ha gustado jugar con las dos cartas ya perfectamente se puede ocupar perfectamente y esta carta es increíble, loco no te lo puedo negar, es increíble fue de maná un 7, 7 es común, ojo y es de demacia cuerno pétreo, descomunal no recibo daño, ni de hechizos, ni de habilidades enemivas en Hearthstone hay algo que se llama que no puedes tarjetear a un un esguerro que tiene como defensa contra esto y todo eso, esas cartas son molestas de cojones son muy molestas y esto sí va a ser una molestia porque la mayoría de los hechizos te sirven para matar a un esguerro grande matarlo, destruirlo pero esto es intagiable, o sea, loco es bueno, o sea, tienes que matarlo cuerpo a cuerpo un 7, 7% de maná, intagiable si esta como se dice si salgan más cartas de este estilo serán muy buenas por ahora mismo si se va a ver jugar es muy buena tío es muy buena es demasiado buena esta carta esta carta yo sé si lo voy a ocupar porque es muy buena viejo, o sea, no es que es un 7, 7 y te va a seguir molestando y tienes que matarlo como sea es buena me gusta una criminalidad de Demacia 0, 3 es como un manjar de dragones como lo dice ahí me dio un poco de risa como dice la carta es un manjar de dragones y eso significa el arquetipo de dragones cuando juegas un dragón me golpea y robas uno bastante bueno o sea, tú bajas y esto bajas y un dragón el dragón, no sé el 4 o 5, ¿ya? por 5 de maná mata esta basura el dragón se bufea y robas una carta muy buena muy buena y es muy buena el arquetipo de dragones me encanta me encanta y por último 3 de maná hechizo ráfaga común de Freyjol botín de guerra otra gama uno más no un aliado ¿no? típico y al asalto o pillaje obtienes 2 más 4 en su lugar bueno para un mazo agresivo sí un mazo con abrumanes bueno puede servir está bien el hechizo bueno creo que es adquirible si puede funcionar 2 de maná hechizo de Freyjol denticia ancestral ráfaga es común otro el gama 2 más 2 al aliado de más arriba del mazo y con iluminación otro el gama 2 más 2 a todos los aliados del mazo en su lugar increíble esto lo veo en un mazo rampeo creo el de rampeo lo tiene más 2 más 2 a todos puede ser o el war model puede ser pero está increíble más 2 más 2 a todos más así es bastante bueno la verdad creo que se puede ver en un sí creo que sí se puede ver sí se puede ver perfectamente creo está buena la carta me gusta lo voy a traer igual a youtube para ver cómo funciona impresionante me gustan estas cartas me gustó mucho esto esto me gustó mucho y la araña igual es que no puedo negar no está muy buena esta carta y eso para despedirme nada más que eso vamos a esperar hasta mañana si sale por fin así porque yo estaba esperando así la verdad pero con esto me fascinó mucho espero espero que les haya gustado suscribirse comentar la opinión comentar cosas que hay visto en este video y nada que eso un like para que me ayudes en este canal aunque estoy creando contenido porque este juego sí merece reconocimiento más aún y nada más que eso espero que les haya gustado y nos vemos mañana mañana adiós